hola que tal amigos como están sean todos ustedes muy bienvenidos a umc y a su programa informativo neo amigos como ya sabrán comenzaremos el programa debe anunciándoles que el programa ira del lunes pasado no fue transmitido por problemas técnicos gravísimos pero este será retransmitidos el próximo lunes y como ya sabíamos seguiremos en búsqueda de nuestro campeón máximo y así tendremos nuestras dos próximas luchas en nuestro torneo en búsqueda de nuestro campeón máximo de umc además también recordemos que el rey el nuevo integrante de la gerencia de umc ha traído un nuevo título el campeonato neo el cual será disputado el evento no pain no game amigos y con esto lo dejamos y lo dejamos con una batalla de feminas en parejas simultáneas por un lado tendremos a la guerrera y no ya acción enfrentándose a la sailor scout neptuno y britán nos vemos hasta la próxima no 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 ¡Gracias! 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 Juntos para el próximo... ¡Battle 2, ¡Fast! ¡Aquí me haves! 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 ¡Alto! ¡Aquí me haves! ¡Suscríbete al canal! ¡Final Battle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!